Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más donde les muestro imágenes de los monoplazas de la nueva temporada 2016 de Fórmula 1 y ahora es el turno de ver las imágenes del equipo del nuevo monoplaza del equipo Haas me refiero al VF16 que es el modelo con el que el nuevo equipo norteamericano Haas debutará este año en Fórmula 1 como sabemos va a montar motores Ferrari y también va su primer piloto van a ser el francés Romain Grosjean que viene de Lotus y Esteban Gutiérrez que viene de Ferrari como piloto de pruebas y bueno aquí pueden ver por ejemplo una imagen de la parte frontal del nuevo monoplaza ahí pueden ver otra más ahí pueden ver otra más ahí visto desde la desde el lado derecho la anterior fue desde el lado izquierdo y aquí podemos ver una imagen desde arriba del nuevo monoplaza del equipo Haas y bueno le deseo suerte a Haas este año para que tenga buenos resultados en la Fórmula 1 en su primer año en la Fórmula 1 así que bueno espero que tengan un buen debut en Australia para el inicio de la Fórmula 1 así que bueno les deseo suerte al equipo Haas para que tenga buenos resultados este año en sueño de debut y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense de suscribirse a mi canal y de... y además voy a dejar activo el cuadro de comentarios para que lo comenten para que comenten las imágenes soy TF Coyote F1 adiós